Experimentó con éxito el parto en nueve ocasiones, por lo que la maternidad demanda muchos esfuerzos para Yohanka. Recientemente la entrega de esta vivienda mejora las condiciones de vida para el numeroso núcleo que tiene a su cargo. Viviendo en dos habitaciones, el único lugar donde estaba separado era el baño. En la cocina tenía una cama, en la sala tenía otra cama y ya ves, todo estaba conjunto en el mismo lugar. Acá es distinto. La protección alimenticia, que al igual que ellas reciben 200 madres en la provincia, unida a las prestaciones monetarias temporales condicionadas por la asistencia social, son algunas de las ayudas que en Cienfuegos respaldan a las familias que lo requieren. Se han identificado las que necesitan y las que son objetos de atención en cuanto al empleo, alguna entrega de recursos, en el caso de que sea necesario, una protección por la asistencia social. Yo parí porque quería tener mis hijos, no porque nadie me obligó a mis hijos. Esto que te da la revolución es una ayuda, no es una obligación. La obligación es tuya como madre, ves, porque eres la que tienes al niño, eres la que estás obligada a mantener y sostener a tu hijo. Yo en mi lugar yo trabajo. Es difícil porque ya te explico, tengo que levantarme a las cinco y media de la mañana, ya dejar todo listo para cuando ellos se levanten para la escuela, yo tengo que entrar antes al trabajo. No son pocos los hogares con madres que tienen tres o más hijos en el Consejo Popular Pueblo Grifo del municipio Cabecera. Ha sido ese uno de los trabajos más fuertes en el seguimiento y respaldo a cada una de ellas, que en buena parte asumen las trabajadoras sociales de la demarcación. Todos los martes le estamos haciendo una entrega de un módulo de alimentación que es en conjunto un trabajo que se está haciendo con el PAMI. Todas las tardes nos reunimos alguien del gobierno, que en este caso es Ardespino. Tenemos salud y los trabajadores sociales donde hay un conjunto de personas vulnerables, ya sea lactantes o embarazadas debido al mismo tema de bajo peso, anemia, y se les está dando todos los martes con ayuda de los TCP, un módulo que contiene la misma alimentación, aseo. Se le han entregado viviendas a 102 madres desde el 2021 hasta la fecha, 55 círculos infantiles, y 1963 le hemos entregado recursos por la asistencia social, entre ellos cama, colchón, o sea, en determinación de la necesidad que tenga ese núcleo familiar. Tal es el caso de Amalia, la que lograron insertar en el trabajo luego de quedar viuda con dos hijas menores. Aunque buscó su independencia económica, mantiene otras ayudas temporales porque volvió hace muy poco a disfrutar de la maternidad con su tercera niña. Seguían ayudándome con algunas cosas de materiales, ve, sábanas, toallas y colchas y eso ahí. Y recibieron mis hijas mochilas, zapatos, recibieron su merendero, todas esas cosas le dieron a raíz de mi esposo fallecer. También me dieron ayuda de dinero y de comida también. Yo soy de las personas que pienso que el saber nunca ocupa lugar, siempre es más. Yo dije que yo tuve mi tiempo de estudiar y no lo aproveché. ¿Por qué? Porque me puse a parir, como digo yo. Ya mis hijos están y es mi lugar de brillar, como digo yo, porque uno tiene que ser grande siempre. Y yo me siento orgullosa de los hijos que tengo, muy, muy, muy orgullosa. Y me siento muy bendecida. Podemos decir que nosotros hemos vinculado al sector estatal 597, madres, al no estatal 212 y están incorporados al empleo informal 206, que estamos trabajando con ellas para que se legalicen y puedan tener una seguridad social en el futuro. Uno de los propósitos que tiene esta atención a las madres y enfuegueras como Joanca y Amalia que afrontan los desafíos de una numerosa y diversa maternidad. Mayelin del Sol, Notisur. Gracias.